buenas tardes bienvenidos nuevamente al fronteras foto fest en su tercera edición hoy tenemos el gusto de compartir la charla con rafael voto desde uruguay quien nos va a hablar sobre la fotografía comercial rafael es una persona que vivió mucho tiempo en argentina luego viajó a eeuu se perfeccionó allá con grandes maestros de la fotografía pero qué mejor que él para explicarnos contarnos decirnos de qué va no sólo la fotografía comercial sino su vida en el quehacer de esta pasión que tanto nos moviliza a nosotros que es la fotografía bienvenido rafael el auditorio estudio bueno jose muchísimas gracias feliz de participar por supuesto y de siempre de alguna forma en este caso atrás de ustedes vincularme con un montón de colegas y gente apasionada por la fotografía que en definitiva como decís es lo que nos mueve hacer este tipo de cosas la charla yo pensé en dejar el último tramo para preguntas de cualquier tipo específicas que cada uno pueda tener porque porque como yo no sé el nivel de todos y quizás haya niveles de conocimientos de fotografía muy dispares no quiero tocarme a un tema y que la mitad de los presentes no estén entendiendo de que estamos hablando de hecho el título de fotografía comercial es un título que puse un poco a conciencia porque la palabra profesional primero siento que ha sido muy manoseada y que no representa exactamente cuál es la tarea en una facultad de estudios convencionales uno es un profesional cuando tiene un diploma y se recibe en la fotografía hay licenciaturas estudios universitarios como en muchas áreas los fotógrafos profesionales son los que están trabajando con fotografía y la chapa son los trabajos es como un pianista nadie le pide un diploma a un pianista le pide que toque en definitiva es lo que nos importa entonces me parecía más claro hablar de fotografía comercial y no de fotografía profesional voy a contarles un poco de mí porque a través de eso voy a empezar a contarles las cosas que aprendí en el año 90 me fui a vivir a nueva york y ahí tuve oportunidad yo hacía fotografía desde chico porque mi papá hacía macro fotografía para la facultad de medicina en uruguay pero él era cantante de ópera de oficio pero desde chiquito en mi casa había laboratorio hacíamos ampliaciones o sea que estuve familiarizado con todo el procedimiento fotográfico con cámaras de fotos con acompañarlo digamos en un montón de producción pero recién digamos que en eeuu hice cursos con grandes fotógrafos que me enseñaron muchísimo por supuesto cosas que son un poco las que les quiero transmitir y que son los recursos que sirven en la fotografía comercial porque porque no es lo mismo hacer fotografía artística fotografía de cuelgue o fotoperiodismo si el fotoperiodismo tiene un compromiso económico y tiene situaciones que son límite y únicas lo social también pero hay muchas consideraciones que son compatibles con lo que se llama fotografía comercial y otras en la fotografía que yo le llamo un poco de cuelgue que no la tiene yo soy bastante estricto en el concepto de lo que es cualquier oficio y apoyo y acompañó cualquier actividad que esté bien hecha que esté hecha de forma seria metódica yo no considero que un artista sea alguien que no estudia y que se cuelga y se fuma un paso y hace cosas fantásticas puede haber alguna persona muy iluminada pero en general y sobre todo para este tipo de fotografía que sería lo nuestro si no tenés buenos recursos se hace agua por qué porque la fotografía comercial tiene un tiempo de ejecución tiene una una posibilidad económica o no que puede ser más grande más chica tiene un timing y tiene un sentido hay un objetivo clarísimo que hay que cumplir entonces si hay un montón de recursos que se desconocen es imposible que ese fotógrafo sea un buen fotógrafo llamémosle profesional o comercial porque en realidad si yo le doy a mi sobrina de 13 años una de mis cámaras y se la pongo en automático va a salir a dar unas vueltas con unas amigas y va a volver con alguna buena foto pero claro puede volver con una con dos con tres con ninguna pero hay hay una no demanda de una de un montón de situaciones que en la fotografía comercial si sucede y que genera mucha presión al fotógrafo muchas veces pasa que los creativos te piden que hagas una foto es imposible de hacer te dicen no me encanta el envase me gusta que se vea la etiqueta pero yo quería ver el fondo de la lata porque en el fondo le pusimos una calcomanía bueno flaco pero es imposible si muestro el frente no puedo mostrar también el fondo de la lata o sea una cuestión de física por ejemplo entonces como que yo creo que hoy más allá de entrar en tecnicismo yo sé que muchos me van a terminar odiando pero no me desagrada la idea en la medida que entiendan que la realidad es una sola y lo que yo noto es que mucha gente no se dio cuenta que las redes sociales y las comunicaciones nos han metido como a todos en la misma cancha o sea en el mismo lugar que yo subo fotos hay un señor que se llama Nick Knight que también sube fotos y que es una eminencia es un vanguardista es quizás diría de los 10 o 20 fotógrafos más conocidos del mundo y en moda increíble entonces si yo voy a subir fotos que dicen Rafael voto fotógrafo o estudio o algo tengo que saber que del otro lado están esos tipos y no puedo salir con una chancleta a querer inventar una cosa mal hecha porque me voy a quemar enseguida cuando yo en un momento me mudé al Uruguay el Facebook estaba tomando como fuerza eso hizo que a mí económicamente me fuera muy bien porque hasta ese momento las chicas y chicos que pedían fotos eran exclusivamente modelos para presentar en una agencia de modelos para trabajar como modelos pero cuando las redes empezaron a crecer de la forma que crecieron cualquier chica quería tener una buena foto iba a poner que es modelo, no importa lo que quería era una buena foto para mostrarse socialmente yo soy un convencido que la fotografía hoy pasó a ser un lenguaje que manejan todos como es manejar un celular o manejar una computadora y que realmente la fotografía profesional o comercial quedó enmarcada en un número mucho más reducido de lo que realmente hay de gente con cámaras de fotos o sacando fotos a veces ni siquiera con una cámara sino con un celular y con los cuales muchas veces hacen cosas fantásticas porque hay chicos jóvenes que tienen unos recursos espectaculares saben usar los filtros y los programas y hacen cosas divinas el tema es qué pasa cuando vos le das un objetivo que tiene que cumplir y un requisito y un presupuesto ahí es donde decís bueno, este tipo es profesional yo sé que va a ser las fotos y sé que las va a ser bien sé que la foto va a salir bien entonces les voy a ir contando lo que me pasó a mí fui a Estados Unidos, a Nueva York hice esos cursos con grandes fotógrafos y aprendí muchas cosas pero todavía no tenía la posibilidad de hacer una aplicación real de eso o sea, no era un fotógrafo que venían a buscar y me contrataban para hacer cosas empecé a hacer unos, algunos trabajos hice sueltos más o menos después volví a la Argentina y tenía un par de clientes en Argentina en Uruguay lo mismo hasta que me modé a Uruguay y en realidad fue la moda la que me impulsó muy arriba y en ese momento me dejó facturar mucho yo viajaba por el interior de Uruguay supongamos me iba a Tucumán anunciaba antes entonces llegaba y hacía 20 bucks en un fin de semana llevaba un asistente llevaba mi maquilladora todos mis equipos por supuesto alquilaba un hotel, un salón y era tipo panchería uno atrás del otro plengue, 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 plengue bien, pero cuando realmente aprendí a jugar en las primeras ligas fue en un momento en que un fotógrafo que se llama Hans Neleman creo que él es holandés si Fernando estás en la vuelta confirma lo que estoy diciendo porque hay un colega que es Fernando, perdón que es de Uruguay que es partícipe de esta historia Hans Neleman trabajaba para ese momento banco más importante del mundo de imágenes que era Getty del famoso Paul Getty multimillonario ¿se acuerdan? bueno, de ahí venía y Hans trabajaba para para fotografía de banco de imágenes en determinado momento vio el negocio y quiso abrir su propio banco de imágenes entonces salió a buscar fotógrafos por todo el mundo y para abrir su propio banco de imágenes un banco de imágenes que se llamaba wininitiative.com y que era bastante creativo no era la típica fotografía del still life que uno veía en los en los bancos de imágenes si uso algún término que alguien no conozca interrúmpame escriben digo para que no queden dudas lo que más se vende en fotografía en banco de imágenes son situaciones de la vida cotidiana que después son aplicables a productos a servicios que se van a vender con esas fotos bueno en ese momento Fernando me contacta entro en win y para que tengan una idea estamos hablando de hace 20 años más o menos o 15 en la que una foto se podía llegar a vender en 40 mil dólares 50 mil dólares según la cantidad de derechos que se otorgaban no era lo mismo comprar una foto para un país para uso en un país que para uso en un continente que para uso en todo el planeta no era lo mismo de libre uso para otros que la comprar la exclusividad y no era lo mismo comprarla por un año que comprar esa foto para siempre los números eran desorbitados y a nosotros nos pagaban 20 dólares por foto había un incentivo que si vos te ajustabas a a los pedidos que ellos tenían y mandabas producciones de esos contenidos te daban 5 dólares más una cosa así capaz que no parecía mucho pero si uno lograba venderle 100 fotos eran 2 mil dólares o sea ya tenías una cámara o un buen lente lo cual a muchos de nosotros nos permitió comprar equipos en eso de apuchitos y que se yo lo que yo no sabía era el nivel de desconocimiento que yo tenía en el tema y realmente yo pensaba que era una cosa que no era por ejemplo hice una producción de teens digamos estudiantes secundarios que estaban en una plaza con sus celulares y con sus notebooks jugando bueno contraté gente a la que le pagué contraté asistentes vestuarista maquilladora mandé las fotos al banco de imágenes vos los mandabas y ellos te elegían cuáles querían y me rebotaron todas las fotos yo le digo ¿qué pasó? ¿por qué me estás rebotando todas las fotos? me dice porque ninguna estudiante de secundario va maquillada así ¿qué pasó? yo estaba acostumbrado a la moda vino la maquilladora maquillalas normal dale un poco de profundidad delineado rimel etcétera un poquito de rubor y un labial liviano y en Estados Unidos me dijeron no fraco eso no es mentira de acá a la legua me doy cuenta que es una modelo y que no es un estudiante por ejemplo una de las cosas en las que nos enseñaban muchísimo era la ropa el grupo étnico que usabas o sea no podías poner cualquier ropa más allá de que no podía tener una marca tenés que tratar de que esa ropa perdurara lo máximo posible en el tiempo para que ellos pudieran vender esa foto si yo ponía algo que estaba muy de moda en pocos meses ellos ya estaban quemado y ya no servía más por ejemplo en otra ocasión hice una producción de secretaria no me olvido como la modelo se comía las uñas se puso uñas postizas toda la foto rebotada porque en Estados Unidos me dijeron uñas largas prostituta no es secretaria eso yo lo he visto que que le ocurra a mucha gente y entiendo que le ocurra a cualquiera que está iniciándose pero creo que es honorable que cuando tenemos la oportunidad de pegar un laburo y sabemos que no sabemos hagamos una inversión de tiempo y de dinero en perfeccionarnos para devolver de alguna forma ese servicio hoy a mi edad yo entiendo que más allá del dinero que facturo está bueno transmitir lo que yo sé a alguien porque yo me voy a morir y si no le enseñé a nadie se va conmigo entonces los más jóvenes quizás tarden un poco más en entenderlo pero es como que es como un acto de devolución a la sociedad que te dio esa oportunidad a la comunidad que te dio esa oportunidad de desarrollarte y ganar dinero y vivir de lo que te gusta yo veo alumnos o amigos que la verdad no tienen idea de fotografía y yo mismo en clases les digo llévense sus machetes anoten desde el plano que van a sacar desde qué lente van a usar hagan un inventario de equipamiento que van a llevar o sea hay un montón de check-ins o verificaciones que uno puede hacer que hacen que esa producción sea mucho más efectiva por ejemplo yo pongo una pareja de enamorados esa es mi foto los pongo sentados y les digo bueno abrácense mírense a los ojos dénse un besito y yo empiezo placa 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 zoom para atrás zoom para adelante porque encima no se levantan porque hay zoom cuando voy a un banco de imágenes por ejemplo o cuando quiero sacar objetivamente un resultado de eso de esas 300 fotos me sirve una porque todas las demás son lo mismo solo que en vez de besitos se está mirando al ojo o en vez de sonriendo está un poquito más serio qué es lo que tengo que hacer tengo que sacar una foto una serie chiqui 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 sentados otra caminando de la mano otra primerísimo plano de él otra ella de espaldas el de frente otra al revés ¿entienden? o sea cambiar realmente de situación de forma tal que cuando yo le mande a mi cliente el cliente no me elija una de 100 no le quede opción y tenga que elegir 30 de 100 porque son situaciones absolutamente diferentes y en cada una de ellas el tipo encontró algo que puede comunicar lo que quería eso que parece una pavada es el secreto de hacer un buen negocio es una parte de ese negocio y eso se llama preproducción o sea todo eso se cocina antes de poner un pie afuera del estudio y mucha gente no lo entiende no lo entiende van al lugar a ver qué onda y eso no sirve tengo amigos colegas como como les llamemos que utilizan el mismo encuadre para sacar una foto de un book que una foto editorial cuando son cosas absolutamente diferentes entonces al tipo se lo llevaron a un castillo para crear una foto y el tipo ajusta pegado a la modelo y vos decís flaco pero para eso lo hacíamos en mi casa la foto para qué me fui hasta un castillo para que vos me compongas con una locación que me va a contar quién es esa persona o cómo vive si tiene dinero si no tiene dinero una foto institucional no es que me le muestres la cara y las nalgas pero en un book sí para qué voy a poner una modelo chiquita si era una foto en un book y un castillo si lo que quieren ver en la agencia es la modelo ese tipo de conocimientos muchos se adquieren con muchos años es más la fotografía como todos los oficios llevan años es difícil encontrar un chango joven que realmente sea un fotógrafo completo porque le falta tiempo es como un adolescente una persona de 45 tiene una como visión de la vida en general debería ser más amplia que la de 1 de 18 salvo algunas excepciones por supuesto entonces este por ejemplo yo hacía el siguiente chiste cuando daba talleres les pedía a los alumnos que que me dijeran nombre de jugadores de fútbol a veces había 20 personas y sobraban a veces uno solo me nombraba 4 o 5 jugadores de fútbol después le decía bueno ahora quiero que cada uno me nombre un fotógrafo famoso no llegábamos ni a los 20 de los participantes o sea les diría que casi el 60% no sabía quién nombrar y si sabía alguno de casualidad vos le decías che ¿sabés quién es Richard Avedon? ¿sabés quién es Patrick de Margellier? Anne Guedes no sé Mario Testino cosas así como ¿no? Helmut Newton Don Saudec La Chapelle cualquier y los tipos no tenían idea si ustedes me vienen a preguntar a mí quién es el arquero de River o de la selección de Francia no tengo idea y si me pedís cuatro nombres de jugadores famosos creo que no sé si llego a cuatro ¿qué vas a pensar? voto de fútbol no tiene idea ¿por qué yo he de pensar que un fotógrafo tiene idea de fotografía si no me puede nombrar diez o cinco fotógrafos conocidos? la investigación es importantísima sobre todo en este tipo de fotografía pero yo creo que el tipo que quiere saber bien el oficio es un laboratorista o sea es un es un bicho de laboratorio llamale taller llamale estudio pero es un enfermito y hoy en día la vida moderna hace que realmente si no sos así las posibilidades de tener éxito se achican enormemente como les decía ¿por qué? porque la fotografía se enmarcó en una situación muy acotada en la cual las fotografías que se pagan cada vez son menos ¿por qué? porque una marca antes me pagaba a mí y yo le pasaba un presupuesto con asistentes maquilladores modelos trabajaba la agencia de modelos con su comisión de los modelos y hoy en día en vez de hacer todo eso le pagan a una nena de 14 que tiene 200 mil seguidores y es un influencer para que agarre el producto y diga ¡ay! me regalaron esto lo estoy usando y le sale mucho más barato y le rinde mucho más porque una revista común capaz que tiraba 5 mil números 10 mil números es una tirada de revista enorme ¿quién no tiene 10 mil seguidores? la gente famosa digamos influencer andan por los 100 de base entonces el mercado se nos achicó le pasa a colegas míos que hacen sociales antes vos le decías bueno te doy las fotos en 30 días capaz y el tipo iba a tu estudio elegía hoy los invitados están subiendo las fotos al segundo si vos te tardás 48 horas en subir la foto tus fotos ya no valen nada capaz que 10 fotos que son las las que le hiciste a la pareja más más de producción pero el resto ya está ya la vieron todos entonces me parece que no se puede salir a la cancha de zapatillas o campeones como dicen en Uruguay si vas a jugar en primera tenés que saber que está Messi Suárez Ronaldo o sea vos tenés que saber que están los pies están jugando de verdad y tenés que poder correr 70 veces esa cancha que es enorme porque si no vas a hacer un papelón y yo veo que hay muchos papelones entonces el mercado está difícil si encima de eso el fotógrafo no tiene recursos hoy yo acabo de tener una reunión de marketing hace un rato y mi clienta quería seguir adornando su sitio web y le dije no flaca la plata hay que meterla en el marketing y en cuidar a tu cliente porque si vos hoy publicás tu página y el tipo llega y no le das un servicio como la gente hacerlo volver cuesta más que hacerlo ir si vos haces un mal trabajo como fotógrafo recuperar ese cliente es casi imposible porque el tipo va a decir pa si me cobró los mangos pero que cagada que son las fotos la próxima lo llamo a voto que me cobra 10 veces más pero yo sé que están buenas no sé por decir no eso se transmite yo le podría hablar de 10 millones de cosas a tener en cuenta otra de ellas por ejemplo es el equipamiento los fotógrafos somos nenas mariquetas en el sentido de que queremos lucirnos muchas veces de muchas cosas entonces mira la cámara que me compré pero resulta que el lente es una porquería es un lente de un kit básico que no ayuda para nada o no digo para la gente que hace documentalismo o campajes sociales pero para la gente que hace moda y fotografía publicitaria no tienen luces yo cuando era chiquito me acuerdo que veía auriculares sony y había unos que habían traído chino que se llamaban sony pero el logo era parecido entonces yo de chiquito me compraba ese y decía que vivo que soy los otros gastan un montón y yo tengo los sony y si voy corriendo rápido parecen los otros yo a Hugo Miraval que muchos lo deben conocer le vendí un par de flashes que he usado me pagó 4.500 dólares dos flashes 2.400 watts aguanta cada una de esas cabezas son los flashes más rápidos en congelado si alguien no entiende lo que digo me dicen y les explico porque es importante saberlo si el destello de un flash es muy largo vos tenés una situación de movimiento que queda registrada y cuanto más corto sea ese destello más definición tiene esa situación que captura el chip ¿y por qué cuestan esa plata? porque lo valen porque vos tirás 10 tiros y la temperatura color de esos 10 tiros es siempre la misma y la intensidad del tiro es siempre la misma me trajeron unos bicicos en Uruguay para que pruebe ojalá a otros le haya resultado y yo los probé en el estudio en serio y con suerte de 20 fotos encontraba dos con la misma temperatura color y dos con la misma intensidad de luz los flashes tiraban más o menos lo que querían bueno ni hablarte a hacer documentalismo los lentos ¿no? es como que y todos sabemos que un buen lente cuesta el doble a veces el triple que la cámara ¿no? entonces si vos ya empezás invirtiendo mal el resultado ya tiene un destino prefijado y como les digo si vos compraste un buen lente y una buena cámara pero querés hacer fotografía de moda no funciona Ale es un colega que está experimentando con luces LED y está buenísimo para cierto tipo de fotografía vos querés hacer fotografía de moda en serio con luces LED suerte en pila no existe no existe querés hacer fotografía de moda de verdad en un espacio de 3 metros por 3 metros no se puede o sea y si tenés un lente del kit que es un 28-55 y para agarrar un cuerpo entero lo pusiste en 30 milímetros y estás parado delante de la modelo lo que hiciste fue un horror porque la modelo está toda deformada encanutada porque la distancia que tenés de la cámara a la cabeza de ella es mucho más corta de la cabeza a los pies y si no tenías potencia de luz para cerrar el diafragma y tener profundidad de campo y definición el vestido no se ve entonces no te sirve tener un lente que sea 1.4 porque si vos abrís en 1.4 la punta de la narita en foco la abeja está fuera de foco o el final del vestido entonces es muy importante todo este know-how que es paralelo a que vos vayas a la universidad y aprendas técnicas básicas digamos de iluminación o de fotografía o de cómo funciona una cámara etcétera etcétera y yo veo que mucha gente joven hay como dos corrientes está el loquillo que se compra una cámara de rollo y tiene la pasión que en general es el tipo que encontrás estudiando y después tenés el otro que es el que necesitaba facturar y se compró una cámara de foto y salió a ver si ganaba unos mangos las actitudes las actitudes en general son muy distintas es valioso cuando uno que empezó necesitando facturar se pone las pilas y se pone a estudiar fotografía de verdad como les digo yo tengo conocidos que han sacado fotos supuestamente de booking y han hecho todas las fotos contrapicadas eso no es un booking llamale como quieras esa foto en general no es nada porque no es ni chicha ni limonada como decían las viejas pero pero lo que no es seguro es un booking yo agarraba a concursantes que he sido jurado de Miss Universo y Miss Mundo para Miss Uruguay estuve en Perú en un montón de lugares y tenía que hacer preparación de las mises y le preguntaba a las mises ¿quién me puede decir lo que es un plisado? ¿un drapeado? ¿una tabla? ¿qué es? ¿una tafeta? ¿una seda natural? ¿un raso? no sabían nada no sabían de telas ¿algunas saben lo que es un escote corazón? ¿un cuello mao? no sabían nada le digo ¿qué vas a ver un desfile? porque si vos no sabés nada de telas nada de confección nada de moda no sabés de qué época es lo que te están mostrando ¿a qué vas? ¿a pasar un rato? el fotógrafo tiene que saber muchas cosas porque tiene que trabajar con gente subordinada a la que tiene que darle sobre todo en fotografía comercial indicaciones muy claras cuando tenés suerte y estás en países que el presupuesto da hay una directora de arte que con suerte te va a indicar cosas que ella quiere que se respeten pero muchas veces vos tenés que dirigir al peluquero tenés que dirigir al maquillador a la vestuadista y a la modelo ni hablar vos no le podés decir al maquillador che, pintale más acá no tenés que decirle flaco dale más profundidad en sombra marca más el rubor esfuma el delineado del parco de abajo marca la escupida de los labios porque ese tipo no solamente va a saber lo que le estás pidiendo sino que va a decir oh oh este tipo sabe y cuando el grupo de soldados se dan cuenta que el capitán sabe los siguen porque se sienten seguros porque dicen no, no yo lo sigo este tipo porque sé y entonces toda esa producción funciona de maravilla si el peluquero se da cuenta que no sabes nada de moda y nada de peluquero y las modeles ni hablar el resultado va a ser lamentable alguna pregunta hasta acá de lo que voy diciendo yo voy a ver mi machete que anoté cosas que no me quiero olvidar de decir ¿alguien tiene algo que se le pasó por la cabeza y quiere entender? pueden habilitar el micrófono o levantar la mano y yo le doy y es para que hablan o soy muy claro o están todos durmiendo o están asimilando lo que le estás diciendo ¿cuántos de ustedes hacen fotografía de moda? pueden poner un sí los que hacen fotografía de moda en el chat como para que o José vos tenés idea más o menos Alejandro que no sé dice que hace moda bien Mariela dice que es demasiado claro Dios te oiga ojalá toda la gente me entendiera así pero en general cometo mucho honesticidio pero bueno Alejandro querés hacer alguna pregunta alguna acotación bueno o sea no me considero fotógrafo de moda pero bueno quería si he hecho alguna sesión de moda te quería hacer una pregunta no sé si es el momento has hecho muchas y muy buenas algunas que me encantaron muchas gracias quizás no sea el momento digamos para hacer una pregunta que es para esplazarse pero un poco digamos escuchándote uno siente que había digamos como un mundo de la fotografía pre internet con ciertas reglas con ciertos con ciertas oportunidades laborales y como que cambió mucho todo con internet vos mencionaste los influencers entonces te quería preguntar digamos si la fotografía de moda se transformó está desapareciendo existe pero existe digamos no sé en Europa Estados Unidos cuál es tu visión digamos de la industria de la moda como fotógrafo mira está buena la pregunta ¿se acuerdan que existían los videoclubes? ¿se acuerdan que existieron las canchas de paddle? bueno si te quiero vender una cancha de paddle ¿qué me decís? o sea no un videoclub tengo un videoclub para venderte no ya está olvídate yo te explico la primer producción que hice en Estados Unidos caí yo con mi cámara la mejor Nikon que había en ese momento con los mejores lentes Nikon que había en ese momento por suerte por una situación ajena a la mía que tenía que ver con el release de la propiedad que no llegaba el release es como la autorización de uso de esa propiedad se tuvo que suspender pero los que llegaron a ver mi cámara me hicieron así tipo andate flaco yo tengo yo tengo una cámara que me costó en su momento 52 mil dólares es una Hasselblad formato medio y con eso juegan allá y créanme que no es porque sean tontos y después me compré una mamilla ¿saben por qué? porque era la misma cámara que usaba Patrick de Margelie que para mí era como Superman para los niños bueno Patrick era entonces si vos caes con una 7000 se te van a cagar de risa pero hoy hoy es tal el desmadre que se armó y tan rápida la velocidad de cambio de de la plataforma comercial que tenés que estar reinventándote y en definitiva hay muchas cosas que ya no tienen importancia ¿qué pasó? no hay revistas no hay impresiones ya no hay afiches en la vía pública como aviante con fotos cada vez es menos no hay publicaciones de revistas no se hacen flyers es todo digital no es lo mismo yo tengo gigantografías hechas de marca que tienen 6 metros de alto necesitas una calidad de foto que hoy no la necesitas o no no tan desesperadamente hoy los chicos son los isomaníacos che hasta dónde llega la cámara hasta cuántas asas tiene 532 mil 980 asas ¡pah! buenísimo la quiero la Hasselblad tiene 800 asas y créanme que es una cosa que no es una belleza solo que hoy a mí me pesa mucho estoy usando uno Sony pero entonces como yo les decía creo que un gran segmento de la fotografía que antes la hacíamos los fotógrafos ahora la hace cualquiera entonces se nos achicó el balde si vos venís y me preguntás Rafa ¿qué tengo que hacer para intentar vivir de la fotografía? las opciones me parece que pueden ser el documentalismo me parece que si sos inteligente y podés vender contenido interesante a una plataforma de comunicaciones como puede ser no sé CNN como es el de los animales Animal Planet o National Geographic o Tesla o alguna empresa de ese tipo estás zafaste si querés hacer moda yo le contaba no sé si a Ale hoy yo hace como 15 años que soy fotógrafo de revista Vogue en Italia estoy registrado tenés que presentar un portfolio pasar por un montón de situaciones hasta que si estás aprobado va a aparecer tu nombre cuando alguien busque fotógrafos en Uruguay pues no hice ninguna producción Vogue no fue a Uruguay a hacer producciones y muchas veces que va ya lleva el fotógrafo las modelos y todo el staff lo llevan con ellos entonces es muy difícil poder entrar y competir en esas grandes empresas de la moda que pueden ser 10 revistas importantes o marcas de ropa digamos porque ellos no compran solamente un producto el producto juegan en una categoría donde hay 100 tipos que sacan fotos impresionantes pero ellos se fijan cuál está de moda cuál trabajó con quién qué dicen de fulano dónde tiene el estudio en fin etcétera 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 entonces yo lo que hice fue tratar de seleccionar cada vez con más puntilla el cliente que voy a atender y que ese cliente me deje cada vez más rentabilidad esa es la y después yo creo que hay que ayornarse a diario para poder insertarse en plataformas que de alguna forma permitan que lo que vos haces salga y lo que sí les digo profundamente con el corazón es que yo me arrepiento de no haber tenido el coraje de haber hecho fotografía artística porque ustedes los que los que laburan con la fotografía no como hobby saben lo que es el desgaste que significa cuando algo pasa a ser profesional si vos sos carpintero una cosa es cuando hacías cosas en tu casa y otra cosa cuando tenés que hacer 20 sillas iguales para un restaurante yo en un momento hacía tanto bug que mi cabeza quedó ya con forma cuadrada así de bug yo levantaba la cámara y encuadraba para bug porque era mi laburo de todo el día y cuando tenía que hacer una foto creativa o de editorial que hay que tirar para atrás y abrir me costaba horrores sacarme de la cabeza esa porquería que se me había pegado no sé si por ahí Ale lo que me estabas preguntando si no rompeame de nuevo ¿estás? sí, sí me parece muy interesante Rafa tus reflexiones bueno una vez me preguntaron unos chicos cuántos flashes tenían que tener en el estudio es como que me pregunté cuál es el mejor auto o sea el mejor auto es el que te viene bien a vos si tenés cuatro hijos comprate una camioneta si tenés 20 años y sos medio Playboy comprate un convertible te va a ir bárbaro lo mismo con eso se pueden hacer fotos espectaculares con un flash de hecho uno de mis primeros trabajos fue una contratación para una marca de autos que tuve que hacer la foto de un modelo que llegaba a ese concesionario y yo era un atrevido tenía un solo flash de 600 watts tenía softbox y esas cosas pero tenía un solo flash y una cámara por supuesto entonces intenté poner el flash de este lado de aquel otro de aquel otro de aquel otro y ninguna de las fotos me convencía y cuando yo agarraba las fotos de las revistas de referencia decía lo mío es verdaderamente una basura estos pies me van a matar porque tengo un auto puesto en un espacio para sacarle fotos y lo que le puedo presentar hasta ahora es un mamarracho hasta que por suerte de mis cursos en un momento se me corrió el coágulo así y dije soy un carajo si yo tengo la respuesta ¿cómo era la respuesta? ¿alguien se imagina? a ver ¿alguien se le ocurre algo para cambiar? y no se los digo para que no se demore pero ¿José? ahí tenemos una serie de alumnos y tenemos docentes también que está la profe Marga así que hola Marga ¿cómo estás? hola Rafa un gusto verte igualmente bueno les cuento finalmente lo que hice fue el auto no se mueve si pongo mi cámara en el trípode tampoco se mueve entonces puse en bulbo abrí el obturador agarré ese flash como que fuera una bazooka y yo le empecé a dar bombazos de flash de distintos lados inclusive tiró tiró uno por abajo del auto que pegó en ese piso que era medio brilloso y quedó espectacular el auto parecía que venía del espacio por supuesto hice un montón de pruebas pero ahí realmente le pude dar volumen y le pude dar dramatismo y le pude dar un carácter a ese auto la otra foto era una basura entonces ¿cuántos flashes necesitas? uno yo he visto gente que arma un setup y está sacándole fotos a novia y tiene dos flashes puestos así a la misma distancia donde está el parado dándoles de bomba y vos decís flaco eso es un horror dale vida esa foto dale volumen eso aprendí con los bancos de imágenes con este señor Hans Neleman que el tipo era un salvaje arrancamos trabajando con un equipo que es broncolor que viene una batería como de auto y los flashes son más o menos de este tamaño son como dos tubitos no me acuerdo si era movilito o una cosa así tiran 1200 watts y el pibe los ponía sin filtro así pum y vos decían no un softbox algo me dice no no estamos trabajando al día de pleno sol y ese tipo con esa iluminación hacía fotos con un drama increíble si van a mi página yo la tengo acá quizás la puedo voy a experimentar a ver si les puedo compartir mi mi escritorio Rafa ahí mientras que tratás de compartir Francisco dice justamente referente a los bancos de imágenes que hay muchos y obviamente cuál sería tu recomendación para las personas que empiezan y si conviene usarlos mira lo que pasa es que los mismos bancos se empezaron a prostituir porque como no vendían fotos empezaron a hacer ofertas a las agencias publicitarias por paquetes entonces le decían mira pagame un fin mensual de mil dólares y tenés acceso a 300 fotos eso hizo que el pago a los fotógrafos se cayera de forma y aparte como ahora una cámara no es prohibitiva como antes es mucho más accesible y son equipos de alta calidad creo que hasta un teléfono podés usar para hacer una buena foto entonces como que tenés mucho menos posibilidades de vender fotos no te olvides yo en un momento pelé muchísimo para llegar a un nivel que se llamaba royal management que era como derechos compartidos entonces dejé de venderle las fotos y ellos me cobraban una comisión pero la foto seguía siendo mía pero claro es como que vos tengas un frasquito de mayonesa así para poner en Carrefour o en el disco para que te vayan a comprar justo tu cosito es una suerte increíble si a mí me lo plantean como negocio te digo mira no no me dedicaría a eso hay otro agregado que es la parte legal es muy complicada porque los bancos de imágenes de verdad suelen suelen pedirte release de todo tenés que hacerle firmar al modelo si hay una locación que se va a ver en forma predominante un auto de todo tenés que tener release firmados y ustedes saben lo complicado que está para los fotógrafos la parte legal en que hoy alguien te dice quizás ah no me faltó el respeto me quiso levantar o mismo capaz que no eso pero pasan los años hiciste un desnudo a mí me pasó desnudo firmado release pagado cinco años más tarde cuando subo una foto me dice no sacala porque me puse de novia mi novio no sabe que dice bueno yo no tengo la culpa no pero se va a armar terrible despelote porque el tipo va a llamarte y qué sé yo finalmente terminé peleándome con esa persona y le dije quédate tranquila voy a tirar todas tus fotos pero o sea ni siquiera tener cubierto la parte legal con un release correspondiente hace que estés cuidado entonces y después lo otro es que se gasta dinero para hacer una producción yo en un momento para baratar las producciones en vez de hacerlas con gente por ejemplo este es un buen pique compré un montón de caramelos y pastillitas de colores entonces nos juntamos con otra fotógrafo y agarramos platos tenedores entonces hacíamos adentro de un plato con los dos tenedores y poníamos gel ayuda o fuck you con las pastillitas después otro vaso lleno de pastillitas como que fueran remedio caído y las pastillitas que habían caído sickness o lo que fuera ¿entienden? después agarraba otro plato y lo llenaba de tornillos o sea fotografía conceptual que la hacíamos solos que no necesitábamos equipo de producción lo hacíamos en estudio para abaratar pero hoy me parece que no se justifica yo creo que lo más importante es agarrar un nicho y especializarse en este nicho llámese paisajismo boudoir desnudos artística arquitectura lo que fuera eso que hacíamos antes que hacíamos medio de todo un poco ya es cada vez más difícil y sobre todo porque tenés que estar todos los días atentos a que te cambió la plataforma de juego viste como en el fútbol que pusieron en el bar ahora ya no podés la mano de Dios ya no se hace así nomás porque te están filmando de todos lados bueno ahora lo mismo está complicado y sobre todo para los que tuvimos la suerte o desgracia de nacer en estos en estos lares donde la economía está muy acotada si yo le digo para que tengan una idea a mí hace un mes les voy a dar nombre y todo para que puedan chequearlo me llamaron para hacer un presupuesto de tres días de trabajo en Iguazú tenía que viajar a Iguazú hacer tres días de relevamiento y volverme era para un hotel que se llama Aguazú que tienen uno en Iguazú otro en Patagonia y otro en Acatama creo para que tengan una idea el hotelito cobra 1500 dólares de la noche 2000 dólares de la noche o sea cobra bien caro le pasé un presupuesto de unos me parece que fueron 3.700 dólares 3.700 dólares y trajo lo perdí el gerente general director que va a venir a hacer fotografía ahora conmigo y con quien me hice amigo y ya hemos salido a cenar me dice mira Rafa como el hotel está cerrado no te puedo aprobar tu presupuesto porque el presupuesto que tengo de fotógrafos argentinos es 150 dólares por día le dije pero ¿sabés qué pasa? vos cobras 2000 dólares la noche si yo a vos no te puedo cobrar esto ¿a quién se lo cobro? ¿vos por qué cobras eso? yo tengo tele por 50 dólares y que dormís bárbaro vos que ofrecés algo especial ¿no? sí bueno yo también la misma producción que no pude hacer en Argentina en Uruguay cruzando el charco una producción de una marca Pidinquinchunchin esto que si te digo el nombre nadie lo va a conocer porque se llama Togo y Balto 1000 dólares y si hago la misma de estos en Miami 15 o 20 hay una diferencia negativa para nosotros porque los equipos nos cuestan si bien ahora hay un fenómeno que en Argentina podés comprar equipo más barato que en Estados Unidos algunas marcas en general nos cuestan lo mismo o más que para los americanos y nosotros ganamos la cuarta parte una de las cosas que haría sería yo viajé dos veces a México intentando poner oficinas en México en una época que en México estaba mejor para vender fotografía en México porque se produce mucho en México y se produce mucho para Estados Unidos pero los mexicanos fueron muy informales muy perdón si hay algún mexicano pero realmente te decían ahorita te ligo wey y ese ahorita dale nomás porque no nunca más lo llamabas y el pido ah no pues no ha venido ahorita pero ah flaco y uno se tenía que ir no se puede quedar toda la vida a ver qué onda yo intentaría colocar trabajos en lugares donde el mercado aún paga mejor yo tengo una invitación ahora de un amigo cónsul para ir a Dubái dice Rafa vení a Dubái que vas a hacer plata bueno yo tengo problemas de salud me siento viejo estoy cansado no sé si voy a ir el que tenga las posibilidades agárrese una mochila yo lo hice en el año 90 y me fui a Nueva York con dos calzonas lavé platos 13 horas por día con eso me pagaba los cursos de los fotógrafos pero bueno hay un retorno te quedas en Tucumán olvídalo hay un techo que está mucho más abajo eso no hay como darle lo mismo en Uruguay lo mismo hoy en Buenos Aires si le digo hay fotógrafos famosos de Buenos Aires que están metidos en la parte de moda y social como como Roca y otros que muchos conocen y si le digo los precios que están cobrando los books son un mamarracho yo no prendo un flash por esa plata pero bueno la realidad argentina hoy es esa y no pueden cobrar valores internacionales porque nadie lo paga y como les digo hoy se incorporó todo lo que es digital entonces tenés que saber manejar toda esa parte porque si no tenés que depender de una persona que te lo maneje hoy Francisco pregunta Rafa que es algo que creo que sabemos medio todos pero dice tiene Argentina tiene producción nacional de equipo fotográfico mira la verdad que no conozco ninguna marca argentina en una época había unos flashes que se hacían acá y te digo una cosa eran muy aguantadores si lo que querías era para batalla andaban bien eran feos feos como la madre pero bueno pero bancaban golpe digo las lámparas aguantaban eran medio desprolijos como te digo los destellos por ahí eran más largos no tiraban siempre bien pero zafabás y el precio era mucho más bajo que un Bowen pero hoy ya eso no pasa ya está medio está todo unificado ¿me entendés? hoy compras un flash espectacular por 400 dólares 500 dólares hoy para nosotros en Argentina es mucho dinero pero en Uruguay 500 dólares no es nada yo acabo de vender una cámara en 1400 dólares en Uruguay me la sacó así el pibe en Argentina no la podía vender porque nadie puede pagar así nomás esa guita porque después no la recuperás con la bura así nomás así que lo mismo los accesorios en Argentina en un momento se hacían softbox y digamos filtros beauty pero hoy ya los chinos vieron que hacen pedazos los mercados y los pies hay cosas que hacen que están bárbaras y para cierto laburo anda anda bien lo que no hay son cámaras de fotos y lentes y eso estaría bueno si podés compartirnos la página tuya con el escritorio lo mismo ahí tenemos otra pregunta de Fotoama actualmente dice ¿qué tanto debe manejar un fotógrafo en postproducción digital? bueno esa me gustó este de nada Francisco lo voy a decir de corazón y no porque yo lo use me parece que un fotógrafo con todas las letras tiene que manejar la postproducción digital de forma fluida no importa si la usa o no o qué tanto la usa porque a veces a mí me dicen no pero claro vos metés mucho photoshop no ese es el tipo de fotografía que yo tengo que hacer para mis clientes si ustedes ven algunos desnudos que yo subí en el festival bueno yo no hay fotos que no tienen una gota de edición digamos no le cambié el cuerpo ni recorté ni pegué nada es de verdad pero aún así llegar a los puntos a los negros llegar bien a negro que no haya ninguna luz que se haya pasado de temperatura que si el resplandor del estudio te dejó un poco más gente lo podés llevar al medio esto manejar una herramienta como photoshop por ejemplo es como tener un taller mecánico con todas las herramientas que necesitas eso no te hace mecánico si yo voy al taller de mi mecánico no sé qué hacer con todo lo que tiene pero él sí sabe y si lo sabe usar resuelve yo veo una foto y yo antes de empezar a sentarme en la máquina yo ya sé con qué herramienta la voy a arreglar y hasta dónde puedo y eso ayuda muchísimo porque cuando estás haciendo la producción vos podés determinar qué tanto tiempo le vas a invertir a la producción o si preferís sacarla como está la foto y arreglarla en postproducción ¿se entiende? por ejemplo se me está yendo el sol y la mina tiene un pirincho así y viene la del maquillaje y le mete spray y le mete cosas y se vuelve a apagar el pirincho capaz que yo agarro y le digo ¿sabés qué? dejala así ¡ay! pero es un horror vos dejala así porque si yo pierdo el sol se me complica mucho más entonces yo el pirincho lo saco en casa después entonces conocer cuáles son tus posibilidades y cómo solucionar ciertas cosas hace que vos optimices tu tiempo yo por ejemplo cometí un grave error y aprendí gracias a los bancos de imágenes que no debía hacerse así mira yo salía desarmaba todo el estudio con muchísimos fierros iba hacía una producción después volvía al estudio armaba todo de nuevo sacaba book todos tres días después volvía a desarmar me iba con todos los fierros para otro lado alguien me dijo vos sos medio bobo vos lo que tenés que hacer desarmás el estudio te vas a hacer la producción y cuando volvés quedan las valijas ahí y al otro día salís de nuevo y al otro día hasta que terminaste de hacer las producciones y después te venís a tu estudio y le das un mes de edición vas a ver que los timings los mejorás una pregunta Rafa si este vos trabajás habitualmente solo en la postproducción o tenés gente que te ayuda en la misma nadie en un momento esto está divertido en un momento apareció un chico por Facebook que lamentablemente no sé ni qué país era pero era un país que era una especie de hablaba como algo como mandarín pero era Cuchucuscán allá en la otra punta con ese concepto oriental que en un momento me pidió él me decía master como maestro y en un momento me preguntó si me podía llamar father y yo creía como que flaco ¿de qué estamos hablando? bueno Danny Nurdis se llama el chico y entonces como él era profesional no me acuerdo de qué rubro y ganaba capaz que 200 dólares por mes yo en ese momento le dije bueno yo te mando a ver si vos me podés editar y te hago el giro y vos me editás la foto de los books de los books y yo te marco te enseño primero y vos me editás cosa de que yo no tuviera que perder la cantidad de horas que perdía editando un book que es como vender un pancho y una coca pero finalmente duró muy poquito porque se complicaba el envío y el retorno de las fotos porque cada detalle que yo le decía retocame esto era de nuevo para atrás de nuevo para adelante y al final terminaba haciéndolo yo o sea en respuesta a tu pregunta yo edito todos mis trabajos yo solo todo y en general trato de que la foto tenga todo el contenido que va a tener en la realidad ayudame que veo de compartirle para mostrarle unos ejemplos me guía vale dale dale te vas a presentar ahora tenés que tener previamente abierta la página o el escritorio y vas a una ventana y le haces clic ahí pero yo pongo pantalla entera digamos me dice que no puedo te vas a presentar ahora una ventana pero tenés que tenerla abierta previamente a lo que quieras mostrar si no lo tenés abierto no te va a parecer a ver entonces ahora select window sólo que me dice que seleccione la ventana pero no me aparece porque no está abierto entonces está así ahora sí capaz que porque lo hice antes a ver voy a ir para atrás no ahí te fuiste bueno se nos acaba de desconectar rafa ya va ya va a volver ahí volvió te fuiste recién estás con el micrófono apagado rafa estás con el micrófono apagado si me escuchas tenés ahora sí sabes que no me deja porque me dice que el firefox no hace grabaciones de pantalla parece es rarísimo porque lo que vas a hacer es presentar una pantalla que tenés sí sí ahora la veo dice rafael voto está mi página la seleccionó la veo en chiquita y cuando abril a en grande minimizarla y digamos dejarla en un tamaño como para mitad de escritorio por así decirlo se me abrió un menú donde estoy viendo la pantalla de inicio de mi página pero cuando le digo a low porque el mic quiere agarrar mi pantalla le digo a low y me dice que no puedo hacerlo porque el firefox quizás no tiene el grabador permisos de grabación de pantalla no se puede ser digamos por lo que esto es de google el mic ah puede ser yo estoy usando firefox en una mac y capaz que eso quizás rafa otra posibilidad si querés que veamos alguna galería en particular que copies el enlace ahí en el chat y la vemos ahí y la vas comentando bueno en rafael voto puntocom y van a la pantalla de inicio pero usted también lo puede perdón que luciano que usted también lo puede compartir siquiera la página porque parece que parece que el chrome quiere funcionar o sea que ir para compartir pantalla por eso en otros navegadores claro profe si la puede compartir usted este mejor ahí a ver a ver yo a ver si lo puedo compartir ya la leí a ver déjenme un momentito vale vos que la tenés clara ahí está la estoy compartiendo en estos momentos perfecto bueno esa foto que ven ahí no está montada está trabajada pero ese cielo y esa luz es de verdad eso fue hecho con un flash elincron de 1600 watts puesto a un metro y medio con un softbox un día que se venía una tormenta que es esa tormenta que ven atrás si bien yo magnifique después digamos el cian y el verde de la tormenta para darle más dramatismo también le bajé la cantidad de color a la foto en general a la patineta o sea la saturación como se habrán dado cuenta la bajé lo único que montamos porque cuando el chico saltaba la patineta iba más rápido y cuando él estaba en el momento óptimo de salto la patineta ya estaba desplazada entonces en un momento le dije sabes que ya me cansé se viene la tormenta sostener la patineta más o menos a la altura donde vos quedabas ponerla ahí le saqué una foto de la patineta y lo que está en realidad agregado es la patineta pero si ustedes ven el dramatismo de esa foto tiene un volumen que está logrado con un solo flash y el recorte que le ven en el hombro izquierdo de él y en el cuello de la camisa eso es un viso de luz que entró del cielo y en el antebrazo lo llegan a ver sí, sí, parece una luz justamente totalmente artificial sí, bueno, eso qué es es usar el sol como un elemento a favor tuyo es una luz de recorte que tenés lo que pasa es que para poder competir si vas a poner difusores que te hacen perder potencia necesitas flashes con potencia si llevas un flash de 200 watts seguramente jamás puedas alcanzar este nivel de drama aunque en postproducción después se lo puede hacer se la pueden dramatizar bastante a la foto si entran en si José, si entras en advertising en publicidad bueno, hay una foto que obviamente tiene un montón de efectos eso está hecho en estudio pero la que sigue que hay una chica arriba de una reposera está de verdad en ese lugar por supuesto que tiene retoque si tenía la nalga que le había quedado marcada por la reposera la borré si había una arruga de la bota que me parecía que no correspondía alguna rotura en el piso pero en realidad la foto está donde está no está montada la que sigue de una chica que está hablando por teléfono con una capucha eso me costó mucho dinero porque el hotel ese era carísimo pero claro, tenía lo que yo quería la ropa es de un diseñador de alta costura la modelo es tucumana entonces trato de que lo que va a ir en una foto esté de verdad trato de montar lo menos posible lamentablemente a veces hoy con las redes necesitamos tener una cantidad de fotos que supera las contrataciones entonces muchas veces termina uno haciendo si ustedes siguen para abajo ahí mismo van a ver una que es como una extraterrestre y eso es una producción mía para mí para nada para joder no sé cómo llamarlo si siguen hacia abajo van a ver una de un partido de hockey ahí donde hay uno, dos, tres, cuatro, cinco varones que están anubilados con la cola de la chica y uno ya está tirado en el piso los otros se están chocando eso no tiene absolutamente nada montado Pablo Camp de Vila si quieren es el que está en el piso dueño de Boho de Tucumán todos son de Tucumán no me acuerdo los nombres de los otros chicos muertos de frío a la una y pico de la mañana en una cancha que era a los costados toda abierta y cada vez que hacíamos este salvaje se tiraba por arriba del otro y caía como una bolsa de papas o sea esa foto la puedo montar toda en mi casa pero está hecha de verdad después hay fotos que tienen una parte si siguen hacia adelante la rubia que tiene una muñeca en la mano si son observadores quizás se van a dar cuenta que los papeles que están bajo sus pies con unos retazos de tela esa fuga de esa calle hasta casi la mitad de la calle es de verdad yo equipé mi estudio así y después monté un fondo dramático que también tiene un montón de retoques de una me y le puse ese dram pero digamos el piso lo equipé si siguen para abajo les voy a mostrar otra foto y les voy a contar cómo fue hecha una de una chica esa viendo el televisor la viendo el teleazul es esa foto tampoco tiene nada montado eso tiene un ventilador del lado de atrás de la chica que le está iluminando el pelo hay un flash que como yo le varié la temperatura color a la cámara para que diera azul como la tonalidad del televisor la de atrás parece medio amarillenta pero en realidad yo cambié le mentí a la cámara la temperatura color y lo que sí borré fueron las patas del flash que estaban detrás del televisor si ustedes miran la sombra de la mesita van a ver que no sale en dirección a la modelo se viene hacia la cámara porque el flash estaba después del televisor ¿entienden? muchas veces uno se da cuenta de ciertas situaciones porque porque observa cosas es decir ah eso es parte del estudio mismo de la toma o sea que es algo que uno como docente trata de inculcarle a los alumnos o sea lo más importante que uno tiene es enseñarles a ver más que si se quiere a fotografiar porque el que sabe ver va a la parte de la fotografía es si se quiere mucho más fácil si seguimos para abajo es así José por supuesto si seguimos para abajo hay una foto de un pelado sentado y también es el dueño de un negocio que se llama Smart Drink en Buenos Aires y ese era donde estaba haciendo el local que estaba en obra y estaba ese sillón ahí tirado lo que sí tiene eso es que después la reventé con postproducción pero en realidad fue hecha solo con un flash de 1000 con un softbox muy grande para que la luz sea muy suave pero puesto de bomba así al ojo apuntado al ojo y si siguen para abajo van a ver una foto de un demonio que se está llevando a una especie en realidad a ver conocen la la estatua o el monumento que se llama la piedad de Miguel Ángel donde está la Virgen María con el Cristo bueno esto es una evocación moderna y muy atrevida sobre eso solo que en vez de estar la Virgen con el Cristo clásico es el demonio que está esperando que se muera este chico que indudablemente tiene un perfil muy femenino ya que tiene unos tacos de 20 centímetros como una bombacha a los pies y el demonio se lo quiere llevar esa foto no tiene absolutamente nada montada fue hecha en Tucumán y todo lo que ven ahí fue terrible esfuerzo del chico que hizo de demonio del otro chico y de toda la gente que nos asistió entre ellos si anda por ahí Federico Ortega puede dar fe porque él estuvo ahí y el chico es Facu que él es drag y se llama Lady Ale vos te acordás como era Lady Latrix o una cosa sí exactamente bueno les quiero decir por supuesto que hay fotos que están montadas pero trato de muchas veces hacer la realidad tengo otra que no está acá pero que si entran en mi Instagram la van a ver es una modelo que está todo con papel de diario la ropa que tiene puesta es como un conjunto de papel de diario y la pared atrás es todo un papel de diario y los chicos fueron como de verde trabajo a conseguir la gaceta y me trajeron no sé cuántos kilos de papel de diario y pegamos todo el estudio y la pared con papel de diario para hacer una foto eso es otra cosa a medida que vas agrandando calidad cada vez te cuesta más porque en realidad vos no vas a mostrar 15 fotos de la misma producción vas a mostrar una, dos tres poner salvo que haya una historia que estás contando a través de las fotos obviamente entonces cada vez se me hace el esfuerzo y cada vez el resultado vos mismo lo vas acotando pues yo te pongo 20 fotos de lo mismo como que bueno ya es más de lo mismo cierto no sé si quieren empezar con preguntas chicos después bueno ahí pueden yo los invito a que quieran me sumen redes y la consulta que me quieran hacer sobre foto sobre equipamiento sobre fotos que hice yo cómo fueron hechas están todos invitados con la mejor onda a contactarme y para mí es un placer transmitir mi experiencia que para muchos puede servir y para muchos puede no servir de nada los que lo quieran hacer me escriben y me dicen che Rafa tengo tal duda y yo trataré de contarles cómo lo veo yo creo que que mostremos algo más de la página vos me decís y yo lo muestro mira podés entrar si querés en Booking en la etiqueta de Booking yo estoy volviendo a abrir por ejemplo si ustedes ven en en alguno sabe cuál es la diferencia entre una Miss y una modelo escucho propuestas todo qué diferencia hay entre una chica que es una Miss o va a ser una Miss y una modelo o una que va a ser modelo Alejandro Groce que quiere hacer moda o sea vos decís una candidata a mi universo la Miss es elegida Leo bueno y si es concursante todavía no eligieron es la que se presenta a un concurso les voy a dar una gran mano porque tiene que ver con que les voy a hablar de Booking qué vende la modelo alguien está quieto el chat vende ropa bien Ale en principio ropa en principio ropa porque muchas veces las modelos apañadas y mal dirigidas por el fotógrafo intentan vender el cuerpo más que la ropa bueno pero esa es la tarea del fotógrafo y de la marca que hagan una buena selección la modelo vende la imagen me ponen claro o sea la modelo no es la protagonista la modelo es una percha para mostrar un vestido mientras que la Miss es el objeto deseado la modelo le podemos cortar acá y que nunca jamás se ría y puedan dar bárbaro como modelo pero la Miss la Miss tiene un segundo para llegar a la punta de la pasarela sonreírle al público mirarlos a los ojos a los del jurado y conquistarlos porque lo que vende es ella misma entonces una foto de una Miss no tiene nada que ver con una foto de una modelo porque estamos buscando cosas diferentes el objetivo es aunque parezca parecido no tiene nada que ver no sé si lo saben pero si les nombro las 5 o 6 mejores agencias de modelo del mundo lo que piden son unas cosas que le llamamos polar o instantáneas le dicen ponete una bombacha un corpiño o un calzoncito que se yo pelo recogido para atrás todo fuera de la cara sin maquillaje descalzo sin sonreír de frente de costado de espalda después un plano un primer plano si querés una sonriendo mandame una foto sonriendo y después hace un videito de 3 segundos caminando hacia adelante y volviendo eso es lo que pide una agencia de modelo de verdad después ya sabemos lo que vamos a hacer con esa modelo los que saben de estética saben que van a hacer cuál es el look según el cliente qué es lo que quieren transmitir y ahí vamos a ir a ver el booking que yo les digo que si ustedes ven si van a la primer foto que está la chica con remera rayada no hay otra cosa que ver que la cara de la piba si no la comprase porque no te gustó pero no porque haya algo que te distrae porque porque el puente de ella es ese este otro chico está en México trabajando como modelo pero justamente en el mercado mexicano necesitaba perfilar más el lado del acting que su belleza si siguen para abajo hay dos fotos bien de estudio fondo liso no hay que poner nada porque cuando más distraigamos es peor la foto que sigue en realidad es un booking del vestido que es de un diseñador que se llama Ramiro de León que hace alta costura y es especialista en plisados que este vestido es todo plisado si siguen para adelante hay un book de un bebé que se presenta en casting donde hay una mamá que tiene que tener un niño y necesitan niños y al lado no sé si ven otro de una chica con una bomba chudo rosado en realidad te estoy mostrando la persona la ropa es igual a nada no está desnuda para que no esté desnuda pero no suma nada si los tacos porque los tacos porque le cambia la forma de la pierna le cambia la forma en que se para y está pegado en fondo y el recorte de la fotografía está pegada a la modelo no ves más nada que ella si van a las fotos que siguen hacia abajo de los chicos también el que está de azul es Alfonso Ruas que es tucumano y ha trabajado en China en un montón de lugares terrible modelo espectacular ya ven ven la expresión los ojos claros un poco del cuerpo si siguen hacia abajo hay un montado que hice de cuatro poses de la misma modelo sobre un fondo liso eso es para promocionar mis laburos este yo por ejemplo a algunos alumnos les decía vos sabés cuál es la diferencia entre un plano general y un plano de cuerpo entero o sea sí no que el plano general es más abierto está bien pero decime qué me estás contando porque lo que me estás contando son cosas totalmente diferentes en un plano de cuerpo entero vos me estás mostrando el cuerpo de alguien y en un plano general me estás mostrando dónde está inserto ese alguien en dónde vive de qué trabaja un montón de cosas que tienen que ver con ese personaje lo mismo si me vas a hacer medio planos o plano americano o si vas a poner la cámara en un contrapicado qué sé yo los nazis le sacaban fotos y filmaban a Hitler con un contrapicado porque daba una sensación de poder de que el tipo estaba por encima tuyo o sea no quiero que me digas el contenido quiero que entiendas qué es lo que me estás comunicando lo mismo con las tonalidades hay muchas películas que si uno entiende te das cuenta que cosas que pasaron en el pasado tienen un tono o cuando se acerca el momento de peligro la película agarra una tonalidad y después en otro momento tiene otra tonalidad porque es poner en clima es otra forma de ir contando yo les doy siempre un ejemplo a los chicos de la narrativa con los planos y les digo imaginate dos cowboys que están por entrar en un duelo plano general para que veas el pueblo y los dos tipos ahí después podés hacer un plano de cuerpo entero de cada uno o un plano americano que justamente llega hasta donde llega para que se viera el arma podés hacer un primer plano o un PPP un primerísimo primer plano donde ves la tensión de la cara del pibe qué plano viene a continuación cuando ya está por explotar la cosa exactamente un plano en detalle de las manos el pibe que agarra el gatillo y hace y decir listo se pudrió todo toma dos cuatro entonces si vos manejas eso por ejemplo entre todas las cosas que les digo que hay que tener como conocimientos cuando vos vas a hacer una producción estás armado hasta los dientes porque tenés un montón de recursos que van a hacer que la hagas concreta y rápido si vos vas a ver qué onda yo por ejemplo con la parte de moda aunque no me dijeran las diseñadoras yo le hacía esto que acaba de decir Francisco que es un plano en detalle le hacía plano en detalle de las mangas del escote del fruncido si tenía un detalle en la espalda de los hombros de la manga cuando la mina no se daba cuenta y sabés que otra cosa le hacía levantar el vestido le hacía sentar y le sacaba los zapatos porque en general los zapatos los pone alguna zapatera y es súper común o una zapatería es súper común que se olvida y esa mujer prestó los zapatos y dice che flaco pero los zapatos que te presté no se ven en ninguna foto entonces yo iba después a la dueña bueno me encantaron las fotos y me dice Rafa ¿sabés qué? nos olvidamos de hacer porque el vestido tiene un moñito en la espalda sí, acá lo tenés ya está hecho no, en serio bueno ese detalle hace que esa diseñadora te quiera para siempre eso es lo que hablábamos al comienzo de no dejar ir un cliente o de un valor diferencial como el hotel que cobra tres lucas o dos lucas por noche la cantidad de cosas de las que podríamos hablar que son necesarias para tener en cuenta son muchísimas equipamiento equipo de trabajo que vas a usar vos yo en un momento mis books yo tenía 200 vestidos en mi estudio 60 pares de zapatos yo ponía la maquilladora yo ponía la peluquera porque todo eso minimizaba posibilidades que de que una chiquilina me caiga con un vestido que era un horror maquillada como una bruja y mis fotos quedaran horribles entonces yo le incluía en el precio y le decía no flaca vos lavaste el pelo el día anterior nomás y vení con la cara lavada que yo me encargo y yo me aseguraba un montón de cosas todas esas cosas son de un fotógrafo profesional o comercial que tiene que hacer que la cosa rinda para que el billete esté considero que hay límites estéticos en la postproducción digital foto ama me pregunta si considero que hay límites estéticos en la postproducción digital estéticos perdón mira yo considero que el arte va evolucionando no en forma lineal el ser humano va probando cosas como un como un exocet viste entonces busca el calor se va para un costado cuando empieza a sentir frío vuelve se pasa para el otro costado vuelve esa es ese es un poco el orden en que van sucediendo las cosas entonces yo trato de no poner límites éticos pero mira yo cuando era más joven una vez vi un cuadro hecho por Picasso y dije y esta basura son tres rayones como va a costar no sé cuántos millones de dólares y alguien que sabía me dijo flaco cerrá la boca porque estás quedando como un boludo realmente después de muchos años y de leer mucho sobre arte me di cuenta que efectivamente la síntesis que había hecho Picasso con dos rayitas era fantástica entonces los límites que sé yo yo por ejemplo hay producciones en que la modelo no la reconoces pero no me importa yo no le hice un book a ella para que presente en una agencia yo hice una producción de una marca y si necesito que la chica tenga piernas de dos metros cincuenta éticamente me lo justifico porque yo tengo que vender eso no estoy vendiendo a Paulita Gómez que linda que saliste entonces lo que es importante es que tu comunicación sea clara otro ejemplo que suelo usar a menudo y miren que pavada si yo saco una foto de una modelo que tiene un moquito acá pegado van a venir todos a decirme Rafa tiene un moco ahí algo en la nariz ahora si yo le saco la misma foto con una vela verde que baja así nadie me va a venir a decir eso se van a cagar de risa van a decir salvaje como y si porque semejante que asco porque es clarísimo que yo lo estoy haciendo a propósito entonces si vos querías hacer una foto de book y le dejaste la piel como una porcelana y la piba parece de plástico bueno le estás cerrando ¿hasta dónde llegás? bueno lo que pasa que muchas veces el error es que las chicas que venían a contratarme para hacer un book lo que en realidad querían era mentir que habían hecho una producción entonces me traían por ejemplo fotos de no sé de la Shishi Hadid en el palacio de Buckingham con un vestido de Christian Dior de 4 mil dólares y me dicen ay me gustaría una foto así bueno flaca tenemos que nacer todos de nuevo vos yo no dale pero vos a veces le ponía Lola viste le adelgazaba ¿me podés poner un poquito más de Lola? está bien flaca pero esto no es no es un book o sea indudablemente lo que vos querés es estar hecho una bomba pero el que el pobre el pibe que te vea en persona porque lo mataste no creo que esté bueno que un fotógrafo no sepa manejar muy bien todas esas herramientas ahora ¿hasta dónde? depende yo conozco fotógrafos que que hacen retoques que tienen que ver con balance de temperatura contraste pero no modifican el contenido de un fotograma porque éticamente no se lo permiten y si yo quiero esto aparte de eso si vos por ejemplo haces fotodocumentalismo que lo puede decir José o alguna otra gente el primordial de tu foto es la captura de ese instante único que está sucediendo el pibe que está así tirando la granada en medio de una ciudad si la foto salió movida si el foco no está perfecto si se quemó una parte no es importante porque lo que importa ese momento ya contesto a Luciano es el momento que capturó el tipo ¿cierto? ahora si yo hago una foto de moda para la revista Vogue y está toda pixelada y me van a echar a patadas entonces tiene mucho que ver el contenido y otra cosa que se nos suma ahora como fotógrafos de esta era digital es el destino final de la pieza no solamente para darle el formato y la calidad apropiada sino el encuadre del contenido si yo supongamos copio una foto de 6 metros de alto y hago un primerísimo plano de un rostro tenés que alejarte 5 metros para ver la cara esa porque si le pasas a 2 metros no sabés ni que es una cara vas a ver una cosa ¿qué es esto? te tenés que hacer para atrás pero si yo tengo una foto para Instagram que es un cuadradito diminuto y pongo un primerísimo plano seguro que llamo la atención o sea el contenido tiene directa relación con el con el lugar donde va a estar esa pieza las proporciones por supuesto la definición por supuesto pero el contenido porque eso comunica cosas diferentes yo en una revista que vos la tenés en tu mano y tiene 31 centímetros por 21 te pongo un hombrecito así con una fuga de unos árboles y eso se ve divino yo quizás te pongo eso en Instagram y no le llamo la atención a nadie porque el hombrecito está así y lo tenés que tirar para ver qué era seguramente si está desnuda muchos lo van a estirar pero si está vestido dale que sigue ¿se entiende? Luciano me pone licuar viene Dios y después viene el tipo que inventó el liquid del photoshop así si no existiera licuar se ríe Sando se ríen varias si no existiera licuar yo hubiera sido muy pobre o estaría dedicándome a tocar el piano que me gusta porque esto no se lo digan a las mujeres pero en general las mujeres quieren verse como ellas quieren no quieren la realidad por lo menos mis clientas ¿no entendés? o sea me viene a ver una piba que es mil metros sesenta y pesa ochenta kilos y quiere estar en una foto como una que mide un metro ochenta y dos y pesa cuarenta ¿qué soy? Rafa Copperfield entonces por lo menos con el Liquify le puedo reducir un poquito la cintura le levanto el busto le marco la caderita si no tenía cadera se la marco un poco le adelgazo los tobillos que era tipo elefante o sea ¿por qué es lo que ella quiere? a mí no es que yo la quiera divina y perfecta ella me lo pide y los varones también no se imaginan la cantidad de veces que yo he maquillado abdominales Alfredo Alfredo pide la palabra también Alfredo dale hola buenas noches te hago una consulta y más que una consulta es un punto de vista ¿qué crees que es lo que ha detonado en las personas? el hecho de no querer verse como en realidad son al punto de que quieren verse no sé si sería correcto el término pero aceptablemente bien para la sociedad ¿crees que son las redes sociales? por ejemplo o un estereotipo de belleza bien mira me has hecho la pregunta más interesante que me han hecho en los últimos diez años de dar clases para que entiendas lo que te voy a decir yo ya estoy cansado de este planeta yo ya me quiero ir ya pasé muchas y ya hice muchas ya hice lo que tenía que hacer ya estoy jugando bola extra ¿por qué tengo esa sensación? porque yo creo que desde hace muchos años en esa búsqueda que no es perfecta del ser humano hemos perdido el rumbo la tecnología como a los indios en su momento con el espejito nos enganchó había gente que le combinó económicamente se desarrollaron industrias costumbres medios entonces lamentablemente la realidad es que la gente ya no vive yo he presenciado en Punta del Este algo que era lamentable chicas que las acababan de rebotar en un boliche y no las habían dejado entrar y ellas estaban sacándose fotos para subir a sus redes en la puerta como que estamos acá y vos decías vos flaca no te dejaron entrar prendele fuego el boliche patearle la puerta hace algo pero como vos decís ni siquiera quieren aceptar porque porque es lo mismo que les habrá pasado el primer día de facultad o de colegio parece que todo el mundo la está pasando bomba menos uno parece que todos saben dónde hay que ir menos uno viste y las redes sociales son así vos te crees que yo vendo mi vida vos te crees que yo cuento que hoy tuve que ir a un cardiólogo un endocrinólogo que tengo un montón de problemas no me sigue más nadie entonces lamentablemente el humo esa venta de humo se ha impuesto no en la fotografía se ha impuesto en la vida entera en la vida entera yo conozco chicas que no tienen un centavo pues tienen un iphone de mil dólares y no tienen datos tienen que andar buscando wifi de algún lado para poder comunicarse y tienen un teléfono de mil dólares ¿sabes por qué? por tener una manzanita acá entonces es grave es grave hay ya psicosis ha habido casos muchos de suicidio por depresiones hay no sé si se acuerdan que hace un tiempo inclusive instagram me empezó a hacer una experimentación de sacar los likes porque ya era tal la obsesión yo tengo amigos con hijas adolescentes y hijos que el pibe se deprimía porque no tenía los likes que quería que pensaba que necesitaba tener o que quería tener porque en realidad ese pibe no tiene vida yo cuando era chico salía a las 9 de la mañana y a la noche nos estaban gritando ¡Vuelvan! y nosotros andábamos saltando techos jugando a la mancha no sé cuánto hacíamos cosas de verdad yo me acuerdo cuando fui a Uruguay hace unos años y tenía unos sobrinos que tenían como 12 años y les digo mañana salimos ¿y a dónde vamos a ir? al zoológico ¿a qué? me dicen al zoológico ¿y a qué? si ya vimos 10 millones de veces todo lo que hay en el zoológico ¿dónde lo viste? y lo vi en la tele ¿viste un león? sí bueno flaco hoy vas a ver lo que es un león ya vi conozco lo que es un león cerrá la boca así cuando el pibe estuvo a un metro de león con la piel de gallina ahí entendió ¿entendés? cuando le sentías el aliento y el olor de la piel de león esta es una situación que nos está pegando en todos lados y lamentablemente si querés hacer billete de la fotografía y fue lo que dije al comienzo terminás hecho un prostituto porque no terminás haciendo lo que querías porque vos vivís de eso yo no puedo agarrar un chico que no me gusta o que no tiene condiciones y decirle no flaco arranca que no te voy a hacer fotos ¿entendés? entonces sí, sí hoy los hombres también totalmente Margarita dice me pasa con las bailarinas totalmente y aparte tenés este problema que se ha enrarecido más que ahora una chica que no tiene condiciones se le ocurre querer ser algo y hay que decirle que sí es como que a mí se me ocurra ser líder de una banda de rock heavy maestro se te pasaron los bondis ya con esta cara no puedo ser de nada de rock ¿entendés? entonces yo les digo a las chicas ¿por qué si me dís un metro sesenta querés ser modelo de alta costura? hace otra cosa buscá lo que te va bien a vos alguna condición tenés que tener por algo existís ¿entendés? pero salí a buscarla no te quedes con lo que te venden otros pero esto está muy comprometido para mí a nivel global y el arte ha estado muy manoseado en los últimos tiempos y los oficios se han ido perdiendo yo tengo amigos luthier que son un encanto de personas si los llevo a cualquiera de ustedes a hablar van a salir enamorados por la pasión que el tipo tiene por su por su laburo ¿me entendés? o chef hay gente que piensa que el trabajo del chef empieza cocinando ¿no flaco? el chef se va al mercado a elegir su verdura a elegir el producto que va a trabajar después pero eso no se pierde ya no no sé si queda más o menos respondida la pregunta bien las bailarinas mira mis padres eran cantantes de ópera yo me crié adentro de un teatro del teatro colombo así que mis primeros enamoramientos fueron bailarinas o sea que tengo una debilidad por esa estética de esos seres que son como gaselitas y de las formas y qué sé yo y es una cosa tan sufrida tan sufrida y si la ves de cerca y le ves el estado de los moretones los pies como los tienen y otras cosas te das cuenta que es tremendo y de esas situaciones del teatro es que viene la fotografía que yo hago porque yo me enamoraba de las puestas en escenas donde había un escenario que le ponían luces y entraba gente y en dos minutos cambiaban y había unas casas y en dos minutos había un bosque y todo ese cuadro escénico que yo llegué a jugar con mis soldaditos y hacía ese tipo de cosas y es un poco la fotografía que me gusta hacer o sea iluminar componer generar drama o languidez o lo que sea no soy un fotógrafo de cosas contemplativas conozco fotógrafos que son excelentes que ven una cosa y dicen pling y vos decís qué belleza la foto que sacaste yo no yo armo una foto de otra cosa bien disparar no sé tirá algo dale margarita vamos no lo que yo quería era fundamentalmente este bueno nada de alguna manera marcar la diferencia que existe entre aquella persona que vive de la fotografía por necesidad y de aquel que vive de la fotografía por pasión yo creo que hay una diferencia muy grande entre una cosa y otra y al mismo tiempo de vivir implica obviamente el hecho de hacer hacer fotografía por necesidad y hacer fotografía por pasión sí yo igualmente es si bien es una clasificación que diferencia uno de otros para mí no es considerable porque yo conozco gente que vive de la fotografía pero no sabe un carajo de fotografía agarra a ver abuela a ver chicos a ver pónganse ahí pliqui casamiento fiesta de 15 bautismo y después va y le vende la foto y no tiene ni gusto ni pasión por el arte y vive de la fotografía claro bueno pero esa gente saca foto no hace foto ahí va ahí va ahí va perdón tengo a francisco acá si vi black mirror y es fantástico ese capítulo donde la mina tiene una obsesión que se intercambiaba en crédito era como que yo te ponía estrellitas a vos y vos me ponías a mí para rankear buenísimo a ver buenísimamente abominable porque es lamentable pero bueno si tremendo tremendo pero bueno es lo que nos toca yo se ve que ya estoy viejo porque ya no me parece copado ya me parece que está feo cuando era pendejo me parecía bárbaro lo que me tocaba así que son algunas de las señales alguna pregunta que haya quedado en el tintero después de la claridad de toda la charla de Rafa si no este bueno antes de agradecerle quiero pasar unos avisos parroquiales como dijimos al principio dejame decir lo último José yo no sé con qué expectativas vinieron a esta charla y me disculpo si hay gente que esperaba recibir piques de la parte técnica o de cosas concretas les dejo abierto la puerta a esa gente que me escriba por cualquiera de mis redes y encantado los ayudo pero me parecía que esto era lo más importante para entender lo que es la fotografía comercial y en realidad para que conozcan a alguien como yo que tiene 55 años y es de la vieja escuela que cada vez vamos a ir quedando menos por supuesto nada más José Luciano pidió la palabra dale no sé si habrán hecho ya ustedes la gran esa que te traen una foto y quieres tomes una foto de estudio y las coloques al lado de una persona ahí junta no 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 entendí sí a mí me pasó que por ejemplo en estudio me trajeron una foto de alguien que había fallecido me pedían que lo inserten esa fotografía bueno no tuve la desgracia pero he insertado un montón de gente en lugares me da bueno esa fotografía Luciano es muy habitual pero como una instantánea como un documento en México que eso Rafa lo debe conocer sí en México hay una cultura muy intensa con la muerte si vas a ver la catedral de México se te pone la piel de gallina porque hay una violencia y los pobres tipos han sufrido con la conquista es muy sufrido el pueblo entonces Santa Muerte es un personaje que tiene un power terrible de hecho incluso en los cementerios cuando digamos en las tumbas está recreada la misma casa del difunto o sea en miniatura está la casa están los muebles es una reproducción muchas veces dentro de lo que es la tradición de la cultura justamente mexicana de alguna manera yo he participado como investigador de la universidad en simposios y en encuentros en el extranjero sobre imágenes de la muerte y eso realmente es muy 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 llamativo como una vez que se hizo un encuentro iberoamericano si mal no me acuerdo en nitreroy en río de janeiro justamente sobre imágenes de la muerte y es realmente muy intenso intenso intensísimo yo quería saber Luciano por qué preguntabas eso por el contenido o por el tema de editar y ponerlo no eso lo hablaba porque mucha gente de la que vivimos de la fotografía muchas veces nos pasa de que nos terminan pidiendo cosas insólitas como esa o gente que cumple años y que quiere tenerlo al familiar dentro de una foto familiar que es nueva digamos hacen que insertemos personas fallecidas o pongamos niños por ejemplo en alguna foto donde hay un abuelo sentado que ya ha muerto ¿Qué edad tenés? ¿Qué edad tenés? Yo 31 Bueno créeme que aún las cosas que te va a dar para ver la fotografía no tenés una idea a mí una vez me llamaron de una casa y es más grave porque la casa era de una novia mía y me llamaron para que le hiciera foto al canario y ¿sabés dónde estaba el canario? en el congelador porque se había muerto y lo estaban guardando para embalsamarlo ¿sabés? es de no creer o sea que Luciano tenés para ver tanta la gente está tan crazy pero esas son culturales ¿cómo? me ganó y está heavy la del canario en la que en congelador donde tenés comida ¿no? ¿viste? hay un bicho muerto adentro del congelador no sé para mí era bastante denso para eso era normal que se llegara de comer un pollito después pero por eso te digo una de las cosas hermosas que tiene la fotografía es eso que tenés que aprender de muchas otras cosas ¿entendés? una vez me preguntaron ¿cuándo te vino el amor? ¿cuándo te diste cuenta que querías ser fotógrafo? no eso no pasa un día ¿entendés? eso es como una pareja vos te vas enamorando de lo que vas construyendo con esa persona y después de mucho tiempo decís mirá todo lo que hemos logrado o mirá lo que sufrimos lo que nos acompañamos y con la fotografía te pasa eso vos te enamorás de una cámara porque hace 20 años que la tenés y me acuerdo cuando fui con esta y sacamos aquella foto y por eso es muy difícil ser el el auto revisor de sus trabajos en general si vos tenés que presentar la gente seria digamos si tiene que presentar una en una galería o en un certamen o en un festival tiene digamos un curador al que le manda las fotos y esa persona elige y en general vos sabés que te eligen fotos que no son las que vos hubieras elegido porque uno tiene un compromiso afectivo con todo eso bueno la fotografía da mucha satisfacción en ese sentido bien le cedo la palabra a José las demás preguntas encantado chicos sigamos en contacto voy seguido a Tucumán porque tengo familia en Tucumán la idea es conocernos todos por favor súmenme si quieren me ponen estuve en la charla hay varios proyectos a futuro que están muy buenos y en los que pueden participar de hecho Rafa yo sé de tus trabajos obviamente hemos estado muy en contacto producto de lo que iba a significar tu viaje la charla no la hicimos antes por tu mala conexión en Buenos Aires y decidimos pasarla justamente a cuando vos estuvieras en Uruguay pero tanto el trabajo tuyo como el trabajo de Alejandro que está presente aquí como el trabajo de Federico Ortega que contienen tienen un contenido en las imágenes de desnudo están colgados ya en la página oficial del festival y en el Facebook y en el Instagram lo que están colocadas son dos placas en donde cada uno de los autores Rafael Alejandro Federico explican su obra pero como les venimos diciendo todavía no tenemos la página funcionando a full no están todos los trabajos subidos si queríamos tener y gracias a Dios lo pudimos hacer los trabajos de desnudos subidos a la página para esta instancia o sea que estén subidos antes de la charla de Rafael eso por un lado pueden entrar a Fronteras Fotofest que es la página oficial es el dominio propio que a partir de este mes de agosto empezamos a tener en el festival y les pido un poco de paciencia porque todos los trabajos van a ser subidos a esa página pero dentro de los parroquiales antes de agradecerle a Rafael invitarlos que todavía nos quedan charlas para el sábado que viene para el martes de la otra semana y el otro sábado invitarlos también a aquellos como ya lo hicimos a la revisión de porfolios de las cuales Rafa y Gustavo Tarchini que también está presente ahora son dos de los revisores que tenemos dentro este año no por favor y también hay algo que antes de que inauguremos el festival tuvimos una charla con la gente de Ojos de Campo que es un taller de fotografía que empezó hace tres meses empezó por tres meses y ya lleva 16 años y que nos pidieron nos comprometimos desde el festival de hacerle una donación de cámaras fotográficas digitales de un megapíxel de dos megapíxeles esas cámaras que uno las tiene por ahí o como un tesoro o por ahí pateando juntando polvo en las casas ya tenemos muchas donaciones para hacerle llegar a la gente de Buenos Aires es de Azul a 106 kilómetros de Buenos Aires que justamente trabaja con la fotografía o sea incentiva y cultiva esta pasión en pueblos de 70 habitantes de 50 habitantes en donde le vamos a hacer llegar desde la página desde el festival en nombre de todos estas cámaras para que puedan seguir justamente haciendo crecer esta pasión ahora sí agradecerte Rafael por la charla por la predisposición a pesar de que por ahí uno no ha tenido toda la comunicación o la comunicación como quisiéramos tenerla el hecho de estar presente hoy de haberlo obtenido Alejandro como un mentor dentro de lo que es esta charla y dentro de una obligación lo presioné que estuviera bueno hay que hacerlo hay que hacerlo porque el muchacho este también yo te agradezco la oportunidad que me das de conocer a todos estos chicos intercambiar y abrir puertas a Margarita ni hablar que también me dio una oportunidad de dar una charla en la universidad una vez y ya le dije que cuenta conmigo lo mismo que tú para las veces que haga FAT así bueno tanto tu mail como el mail de todos los expositores por eso quería hacer mención a esas placas que están puestas en el Facebook y en el Instagram contienen el mail de cada uno de los autores de este festival así que nada agradecerles a todos los presentes agradecerles estas más de dos horas de comunicación de conexión la predisposición a quedarse y bueno obviamente en el chat están muchos de los agradecimientos y de esa ansiedad por ahí que tenemos sobre todo los norteños de encontrarnos de compartir de la presenciabilidad así que esperamos contar con vos y con todos los que están presentes Dios mediante el en el cuarto fronteras foto fest del año que viene y que Dios mediante será presencial y seguiremos con esta modalidad virtual que se irá adecuando también por supuesto sí y yo los invito ya voy a poner alguna fecha cuando tenga planeado mi próximo viaje a Tucumán para que puedan venir los que asistieron a la charla a alguna producción fashion para que vean cómo trabajo y me vean en la cancha digamos porque hablar está bueno pero está más bueno hacer entonces para que puedan venir y compartir ese rato y después empanadas tucumanas excelente excelente bueno gente muchas gracias por estar a todos gracias muchas gracias a todos un gran abrazo gracias para el sábado a las 19 horas con Bocas Mijay de Rumania es muy bueno bueno chao chao que pasen lindos un saludo chao chao gracias nos vemos con Bocas Mijay y do y y y y y